Si avanzando, por el camino del éxito, Juliana Alvarado, la princesa de Yaurio, hija predilecta de la linda tierra de Huantán. El caminito espinoso de mi vida, cuantas veces he llorado en silencio, al cruzar el cenero que tengo y lloría, circundando el desbordaje y girándole. El desprecio que me hiciste se aullitito, como espinas de Dolito en el alma. Es por eso que me encontraste en su lado, en las eras del camino espinoso. Para toda mi provincia de Yaurio, te canta tu hija, Juliana Alvarado. Con la guitarra suelta y el santo, por el camino del éxito.